¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Los años pasan y pasan y usted los sigue sin resolver. A ver, ¿qué ocurrió realmente con Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel? El Sol de México tenía solo 16 años cuando vio por última vez a su madre. Por sus giras y miedo a perder una gran carrera, Luis Miguel eligió vivir con su padre. Los que conocieron a Marcela cuentan que era muy buena, bella y muy dócil de carácter. Un día de agosto de 1986 tomó un avión con rumbo a Madrid en el aeropuerto de Italia. Y un mes después desapareció sin rastro. En aquel aeropuerto su familia la vio por última vez. La despidieron con abrazos y se tomaron fotografías antes de verla partir a Madrid, donde se encontraría de nuevo con su expareja, Luisito Rey, papá del cantante. Su familia supo que Marcela sí había llegado a España, porque un mes después de su partida se comunicó por teléfono con su tía Adua, la mujer que más ha insistido en su búsqueda. En la última conversación, Marcela dijo que estaba con Alex y con Sergiño en la casa de Madrid y que iba a viajar a Chile a encontrarse con Luismi. De fondo en esa llamada se escuchó la voz de Luisito Rey pidiendo una maleta. Los dos pequeños no iban a viajar a Chile, se quedarían con la abuela. Eso dio oportunidad a que ella esté sola. Esa fue la última vez que se habló con Marcela. Después, nunca más se supo nada. Desde entonces, surgieron varias versiones. Una apunta a que Luisito Rey la habría mandado matar para arrebatarle los bienes que su hijo puso a nombre de su mamá. Cercanos a la familia, aseguraron que la codicia de Luisito Rey era muy fuerte. Otra versión es que Marcela había estado en una fiesta del Negro Durazo, un jefe de policía en México, y que allí habría muerto en medio de una balacera de narcotraficantes. Versión número tres. Marcela atravesaba una fuerte depresión que la llevó a consumir drogas y alcohol. Se metió a la alberca, perdió el conocimiento y murió. Luisito Rey se habría encargado de esconder el cuerpo. Esta versión la dieron familiares del Negro Durazo. Otra teoría fue que Luis Miguel había encontrado a su madre en el 2008 en un manicomio de Italia, pero que ella no pudo reconocerlo por su estado mental. La tía de Marcela aseguró que esta versión era falsa y sin fundamentos. Por último, el ex jefe de la Organización Internacional de Policía Criminal, Miguel Aldana, vio una versión más. Declaró que ha tenido contacto frecuente con Marcela. Añadió que no quiso conocer más sobre el paradero de la mamá de Luis Miguel, pero que le consta que está viva en alguna parte del mundo. La gran pregunta de los fanáticos es, Luis Miguel, ¿sabe qué pasó con su mamá? Ni siquiera sienta espera por dejarme que ese pacto no es con Dios. No, 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 no.